5. Los primeros datos establecen que le dispararon unas 10 veces con un calibre a uno determinado hasta arrancarle la existencia por lo que al lugar se personaron varias unidades de la policía municipal y de la policía federal. Le invitamos para que mañana adquiera su edición impresa del diario donde se ampliarán más detalles sobre este caso del homicidio del cual la víctima responde al nombre de Alfonso García de 45 años. Muchas gracias por estar pendiente del diario digital. Buenas noches.